Hola a todas y a todos, muy buenas tardes, soy Fernanda Vega y en esta oportunidad voy a estar encargada de presentar o moderar el tercer conversatorio del ciclo que lleva por nombre Soñar, Pensar y Crear una Nueva Constitución, desde el Bio Bio Iñuble, organizado por Foro Constituyente UDEC y que se enmarca en la tradicional Escuela de Veranos de la Universidad de Concepción, que en esta oportunidad está haciendo en un formato online. Aprovecho de recordar que Foro Constituyente UDEC es un espacio de participación que contempla una mesa de trabajo interdisciplinaria en la cual la Universidad de Concepción cumple un rol histórico y tradicional para aportar en el desarrollo de los procesos que se están gestando en este momento, en nuestro país. Para ello ya podrán ver en su pantalla quiénes serán los encargados de conversar y analizar el tema del día de hoy y voy a partir inmediatamente saludándolos y posterior a ello ya les indicamos el tema tratar. Vamos a partir saludando a María Eliana Vega Soto, ella es periodista titulada de la Pontificia Universidad Católica, activista por los derechos humanos y escritora, se ha desempeñado en medios como Crónica de Concepción, en el diario La Nación, ha escrito diversos libros, fíjense ustedes, con temas de derechos humanos y memoria, entre ellos destacar por ejemplo Identidad y Cultura Minera, Nuestros Días en el Estadio, un hombre en llama a la historia de Sebastián Acevedo de Serra y también ha sido premiada porque el 2020, el año pasado nada más, fue premiada por la trayectoria del periodismo Memoria y Derechos Humanos otorgado por el Museo de la Memoria y actualmente es la presidenta del Consejo Regional Bio Bio del Colegio de Periodistas de Chile. Muy buenas tardes María Eliana. Hola, buenas tardes, gracias Fernando. También nos acompaña Hans Loslizaes, periodista titulado de nuestra casa de estudios de la Universidad de Concepción, máster en comunicación creativa, mención producción audiovisual de la Santísima Universidad Católica de Concepción, docente también de la carrera de periodismo de la Universidad de Concepción y también ha recibido los premios a Mejor Periodista Deportivo en el 2010 por el Colegio de Árbitros del Bio Bio y el premio a Mejor Periodista de Regiones del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile el 2018. Actualmente es director del canal 9 Bio Bio Televisión. Muy buenas tardes Hans. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a ti por participar en esta oportunidad. Así como María Eliana y Hans, también nos acompaña Talita Moreno, periodista titulada de la Universidad de Concepción, máster en diseño de comunicación multimedia del Instituto de Arte Tracor de España. También doctora en comunicación retórica y medios digitales de la North California State University, profesora asociada de nuestra casa de estudios y actualmente directora de comunicaciones de la misma y directora del diario Concepción. Muy buenas tardes, Talita. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Fernanda. Muchas gracias por la invitación y saludo también a mis colegas que están acompañándome en el panel, compartiendo este panel. Y finalmente para cerrar nuestro panel nos acompaña Francisco Martínez Figueroa, periodista titulado de la Universidad de Concepción, se ha desempeñado como editor general del diario La Discusión de Chillán, en la región de Ñuble, nuestra región hermana, director también del diario Concepción, fue parte del equipo fundador del canal TVU de nuestra casa de estudios, ha desarrollado diversos cogrados en el área de comunicación y liderazgo y actualmente es director del diario y de la radio de la discusión de Chillán y miembro también de la directiva de diarios regionales que pertenecen a la Asociación Nacional de Prensa. Muy buenas tardes, Francisco. Hola Fernanda, buenas tardes. Gracias por la invitación y fue un gusto participar de este panel tan destacado con colegas. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a los cuatro por participar en este tercer conversatorio, como yo indicaba al inicio de esta conversación. Les comento que el tema central del día de hoy es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en el proceso constituyente. Para que tengamos claro también la estructura de este conversatorio, les comento inmediatamente que cada panelista tendrá cinco minutos para exponer su punto de vista y posterior a ello vamos a seguir conversando sobre este tema que yo les indicaba y también vamos a tener una ronda de preguntas. Antes de partir y darle la palabra a cada uno, si me lo permiten, me gustaría también hacer una breve introducción con respecto a este tema porque si nos remontamos a octubre del 2019, en pleno estallido social, los medios de comunicación sufrieron un fuerte remesón. Y es que la ciudadanía expresó su malestar frente a la cobertura justamente de ciertos temas. Incluso equipos en terreno sufrieron algunos incidentes. Esto, evidentemente, para quienes trabajamos en los medios debe ser tomado como una manera de análisis. Pero además, aquí tomaron mucho protagonismo las redes sociales en lo que respecta a la entrega directamente de la información. Sin embargo, hay quienes rápidamente lograron captar eso y utilizar estas redes sociales como una herramienta de desinformación tomando mucha preponderancia, por ejemplo, el concepto de fake news que ya conocíamos anteriormente y tratando de equipararse al nivel de los canales informativos formales. Una situación que continúa, lamentablemente, con temas tan relevantes como la emergencia sanitaria que estamos viviendo y que nos tiene tan afectados en este momento en nuestra zona. Y justamente con el proceso constituyente, un hecho histórico, un hito histórico que se está desarrollando en nuestro país y que los medios de comunicación jugamos un rol muy importante en la entrega, bien digo, de la información. Aquí las redes sociales deberían aportar y no desinformar. Así vamos de inicio entonces a este conversatorio y inmediatamente le doy la palabra a María Eliana Vega para que dé inicio a su exposición. Muchas gracias Fernanda. En primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en este conversatorio sobre el rol de los medios de comunicación, las redes sociales, los procesos constituyentes que se enmarcan en la Escuela de Verano de la Universidad de Constitución y que tiene su tradición y bastante experiencia en estas materias. Saludar también a mis colegas, Tabitha Moreno, Francisco Martínez y Hans Losli, presentes también en este panel de conversación. Bueno, yo quiero plantear algunas ideas generales en torno al tema que nos ha convocado hoy día. Partir señalando que estamos frente a un proceso bastante inédito, el que vamos a vivir el próximo 11 de abril, no solo por la elección de los constituyentes que van a integrar esta convención constitucional, un hito absolutamente nuevo y que va a marcar seguramente la historia política de nuestro país, sino que también porque nos vamos a enfrentar a tres elecciones en un solo día. Por primera vez vamos a tener en conjunto elecciones municipales, donde vamos a elegir a nuestros alcaldes y concejales, representantes locales, por cierto, que obviamente como ciudadanos nos debe interesar y motivar. En un segundo nivel, escalamos al nivel regional y vamos a elegir gobernador regional, una figura que está debutando en este proceso eleccionario y también político-administrativo en nuestro país, del que poco conocemos y que seguramente la ciudadanía también va a estar expectante frente a las atribuciones y funciones que va a cumplir este gobernador. Y en tercer lugar, los constituyentes, que son las personas que nos van a representar a nivel nacional en la redacción de la nueva constitución. Por lo tanto, en un solo día vamos a tener que elegir a estos cuatro representantes a través de un proceso libre, informado y secreto del voto universal. Pero como si eso no fuera poco, en seis meses más nomás, pasado este periodo, vamos a enfrentar a otro proceso eleccionario, donde vamos a elegir también a importantes autoridades que van a gobernar y decidir el futuro de nuestro país en los próximos años. Me refiero a presidente, presidenta de la república, parlamentarios, y en el caso nuestro a diputados y senadores, y además consejeros regionales. Entonces, como nos damos cuenta, en un solo año se van a concentrar todas las elecciones, todas las posibilidades que como ciudadanos tenemos de elegir a nuestros representantes a través del voto popular. Creo que eso no se va a volver a dar quizás en mucho tiempo más en nuestro país, por lo tanto, va a marcar sin duda un hito, va a ser un año que va a quedar reflejado en los libros de historia futuros, pero que a nosotros como periodistas nos supone también un gran desafío, un desafío a los periodistas y a los medios de comunicación, indudablemente, porque tenemos la misión de ver cómo interpretamos, cómo llevamos a la ciudadanía, la importancia que tienen estos procesos que vamos a vivir en abril y en noviembre próximo. Creo que ahí los desafíos que se nos presentan son muchos, pero yo partiría a señalarlo que el principal de todos es la información, el voto en nuestro país es libre, secreto e informado. Creo que ahí está una de las bases también del trabajo que como periodistas y medios de comunicación tenemos que hacer. Cómo nos hacemos cargo de esa necesidad que va a tener y que demuestra la ciudadanía en relación a la importancia de estos procesos y en qué tenemos que fijarnos. Entonces, la información que podamos transmitir para motivar la participación ciudadana, para incentivarla y para también que nuestros ciudadanos tengan los antecedentes que requieren para poder participar de la manera más adecuada va a ser clave. Informar sigue siendo la labor fundamental de los medios de comunicación, sin embargo, también creo que debemos reforzar aquí el concepto de formación y educación. A lo mejor uno podría decir que no le compete a los medios de comunicación estrictamente, sin embargo, creo que sí, aquí vamos a tener que asumir un poco ese desafío, sobre todo si pensamos en aquellos procesos en que las personas no están debidamente o no tienen toda la información. Me refiero, por ejemplo, a la figura del gobernador regional, que puede suscitar todavía muchas dudas e interrogantes respecto de quién es, para qué sirve, cuáles son sus funciones y atribuciones. Y por cierto, los constituyentes, que creo que ahí todavía hay muchas interrogantes en relación a la función y a qué podemos esperar, qué le podemos pedir a nuestros constituyentes en la Convención Constitucional que va a redactar la nueva Constitución. Así que yo solamente quiero redondear esto, dejarlo ahí como en el tapete y dejarlo para que lo podamos seguir conversando. Claro, vamos a continuar con tu exposición para que ya puedas redondear, concluir tu idea, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ya va a venir el turno de San Francisco y también de Tabita, nos vamos a reconectar inmediatamente y continuamos con nuestro conversatorio. Ahora sí volvemos con nuestra transmisión, nuestro conversatorio, Rol de los Medios de Comunicación y Redes Sociales en el Proceso Constituyente, que como les indicábamos anteriormente, se marca justamente en el tercer conversatorio del ciclo Soñar, Pensar y Crear una Nueva Constitución, desde el Bío Bío y Ñuble organizado por Foro Constituyente UDEC. Quedamos en medio de las palabras de María Eliana, así que me gustaría que pudieras continuar con tu idea, ir redondeándola y ya vamos a continuar con nuestros siguientes panelistas. Gracias, Fernando. Sí, bueno, en general yo quería solamente recalcar la importancia de los procesos que vamos a vivir a partir del 11 de abril, aunque el presupuesto viene estudiado mucho antes, pero el significado de ellos es que es un delito que va a marcar en nuestro país y por tanto los desafíos que eso significa para nuestra labor como periodistas y medios de comunicación. Hablábamos un poco del rol informativo, que obviamente tienen que seguir cumpliendo los medios de comunicación, que es su esencia, pero también un poco orientarse a la formación, a la educación quizás, y a la orientación en términos de la importancia que tiene este proceso y la relevancia que tiene la participación ciudadana en ellos. Creo que es la primera vez que nos va a tocar elegir en un solo año y en tan poco tiempo prácticamente a todas las autoridades, todos nuestros representantes en cargos de elección popular. Así que eso tiene una tremenda relevancia y creo que por ahí también tenemos que enfocar un poco la manera como vamos a abordar la cobertura de este significativo. Así que yo me quedaría un poco por ahí para después seguir profundizando un poco más en este tema. Perfecto. Bueno, ahora le damos la palabra inmediatamente a Hansel Losli para ya continuar con nuestro conversatorio. Gracias, Fernanda. Aprovecho de agradecer la invitación a este interesante, importante también panel. Saludar a Tabita, a Francisco, a María Liana. Y claro, estamos viviendo un proceso muy pero muy importante. Revisaba algunas cifras y cerca de 22.000 inscritos a nivel nacional hay para las próximas elecciones, ya sea para gobernador regional, que es inédito, también para constituyentes y además municipales y concejales. Entonces, claro, es una cifra bastante importante, muchas votaciones y en eso los medios de comunicación tenemos que jugar un rol sumamente importante respecto de cómo se debe informar a la ciudadanía, a la gente respecto de este proceso que, como decíamos, es inédito y muchas veces cuesta también entenderlo. Entonces, también ahí debemos jugar un rol sumamente importante en la información, en cómo se entrega la información también y especialmente incluir a quienes van a ser parte de este proceso, a los candidatos. Debemos intentar sumar a la gran mayoría de todas las elecciones que se están llevando a cabo a partir ya de este momento. Entonces, tenemos ahí dos cosas sumamente importantes que tienen que ver con entender este proceso, comunicarlo de buena forma y además también incluir que todos sean parte de este proceso para que la gente, cuando vaya a sufragar, cuando vaya a votar, lo haga también muy, pero muy bien informado y entendiendo el proceso importante que se viene respecto de la elección de gobernadores regionales para intentar descentralizar a nuestro país que también es un problema que tenemos acá en Chile y por supuesto los constituyentes. También aquí juega un rol importante por supuesto el gobierno en materias que tienen que ver con informar respecto de los procesos que se vienen. Si no, nos puede jugar una mala pasada y aquí yo hago memoria respecto a lo que pasó, por ejemplo, con las primarias. Tanto se habló de las primarias hace algún tiempo y que esto iba a ser importante para nuestra democracia, pero bueno, muy poca gente fue a votar y muy poca gente fue a votar porque no había información prácticamente y desde el gobierno, por ejemplo, no hubo mucho interés también en promover esto. Ellos que dijeron, no, acá los partidos son los encargados de informar respecto de esto. Entonces también aquí nosotros tenemos que tomar muchas veces, no, a ver, vamos, contemos lo que va a pasar. Este es un proceso democrático importante en las primarias para que después no se elija a un candidato entre cuatro paredes, que bueno, finalmente pasó igualmente en la inscripción, por ejemplo, de los constituyentes. Me imagino que Fernanda y varios de nosotros hemos estado informando también respecto de eso en los medios de comunicación. Entonces también ahí tenemos que los medios de comunicación imponer ciertas temáticas, temas que sean de interés, por supuesto, ciudadano, estar muy cercano a eso. Y tomo también un poco la palabra de lo que decía Fernanda al comienzo en esta contextualización de este foro respecto de lo que pasó tras el estallido social. Y claro, tenemos que tomar también eso muy en serio porque, claro, muchas veces los movimientos sociales aprovecharon las redes sociales como un buen nicho para poder mostrar sus problemáticas, lo que estaban sintiendo, sus sensaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios de comunicación no fuimos capaces de escucharlos y eso también me parece que es una autocrítica que tenemos que hacer, un mea culpa y tenemos que ahora decir, oye, vamos a tener que cambiar también un poco esto. Y claro, ahí jugó un papel muy importante de los movimientos sociales, no solamente en la calle, también a través de las redes sociales. Yo creo que esos son algunos de los temas sumamente importantes que tenemos que abordar de aquí en adelante. las redes sociales han llegado para quedarse, así como, por ejemplo, los 60, la televisión irrumpió de forma importante, no sé, por ejemplo, el debate entre John Kennedy, Richard Nixon, marcó una época respecto de los debates políticos irrumpiendo a través de la televisión y de ahí los políticos siempre querían estar en televisión, pero recordemos lo que pasó hace 12 años con la campaña presidencial, por ejemplo, que hizo Barack Obama, donde a través de la publicidad de la información que su equipo de trabajo en aquella campaña entregó a través de redes sociales motivó a que 13 millones de personas aproximadamente fueran por primera vez a votar en Estados Unidos. Entonces, también hay un papel muy, pero muy importante que juegan las redes sociales a la hora de poder informar, pero informar bien. Hay otras cosas también, por supuesto, negativas de estas que voy a dejar para más adelante. Así que eso, por lo menos yo por ahora, es lo que me gustaría comentar para dar pie a mis colegas. Fernanda. Hay ejemplos que dejan en evidencia que las redes sociales, las diferentes plataformas que han tomado mucho protagonismo en el último tiempo, se pueden utilizar de la mejor manera y no desinformar, donde lamentablemente ahí juega un rol fundamental. También lo que podemos generar nosotros como comunicadores para seguir informando a la ciudadanía mucho más en este proceso constituyente que estamos viviendo. Tabita Moreno, me imagino que tú también tienes una opinión muy clara con respecto a los medios de comunicación en el rol fundamental que tienen que cumplir, pero también todo el trabajo y el análisis que se puede desarrollar en lo que hemos visto en el último tiempo también en las redes sociales. Hola Fernanda, hola Hans, hola María Eliana, hola Francisco, muchas gracias por la invitación a este panel y a los participantes también muchas gracias por atender a la invitación a este panel. Efectivamente Fernanda, como tú decías, me parece sumamente relevante conversar sobre el rol que los medios de comunicación y las redes sociales tienen en este proceso tan importante para el país que es el proceso constituyente, pero además como decía María Eliana todo lo que viene durante este año en términos de el fortalecimiento de la democracia en Chile a través de distintos procesos eleccionarios que se van a vivir en el país. Yo quiero para realizar mi intervención quiero tomarme de una de las frases que planteaba Hans y que decía que debemos escuchar a la ciudadanía yo concuerdo plenamente con Hans porque para hablar del rol de los medios de comunicación actualmente y del rol que tienen las redes sociales en este proceso constituyente y en los futuros procesos eleccionarios que vamos a vivir en el país yo creo que es importante comenzar por recordar e incluso por marcar cómo es que estamos viviendo este proceso constituyente cómo llegamos a este proceso constituyente y si recordamos este proceso surge se produce por el despertar y por el accionar de la ciudadanía específicamente a partir del estallido social que no crece o no se masifica a través de los medios de comunicación tradicionales sino que se masifica o crece a través de las redes sociales en las redes sociales confluyeron las manifestaciones confluyeron intereses en común confluyeron preocupaciones e iniciativas específicas de ciudadanas y ciudadanos de todo el país quienes se organizaron pero yo diría además se encendieron a través de estos canales o a través de estas plataformas y llegamos finalmente gracias a este movimiento ciudadano a vivir hoy este proceso eleccionario o este proceso constituyente toda esa manifestación ciudadana surge además con una fuerza muy muy relevante de los jóvenes y eso quiero dejarlo planteado para que también lo vayamos después conversando quizás en el transcurso de la conversación los jóvenes jugaron un rol muy importante preponderante en el proceso o en las movilizaciones que comenzaron en octubre del 2019 y los jóvenes también tuvieron un rol y una participación muy importante en el plebiscito entonces eso quiero dejarlo ahí y por qué sucede esto o por qué estoy destacando la participación y el recuerdo de cómo se origina el movimiento social y cómo llegamos a vivir este proceso constituyente es porque lo veo vinculado a dos aspectos sumamente relevantes en términos de los medios de comunicación y de las redes sociales por una parte vemos cómo se ha producido desde hace ya bastante rato un agotamiento y una desconfianza hacia las instituciones en general pero esa desconfianza permea también hacia o llega también hacia los medios de comunicación las personas desconfían de las instituciones y desconfían por lo tanto también de los medios de comunicación y eso responde a que los nuevos medios se manejan en una lógica distinta los nuevos medios de comunicación se plantean desde una lógica diferente a los medios tradicionales una lógica que se adapta a la persona que se adapta al individuo a través de la micro segmentación de audiencias a través de grupos de información y esta lógica está muy marcada por lo que Lev Manovich denomina como la revolución de los medios informáticos esta revolución de los medios informáticos implica que nuestra comunicación o todas las comunicaciones están mediadas por un computador o por la tecnología perdón perdón tengo permitos voy a interrumpir un poco mi transmisión Fernanda si quieres después continúo pero no te preocupes la vida te dejamos un momento para que pueda solucionar ahí el ruido por los perritos pero es algo normal hay que destacar que cada uno está en sus hogares en este momento pero vamos a darle la palabra mientras a Francisco Martínez director del diario La Discusión y de la radio también La Discusión para que nos cuente también desde su experiencia cómo se analiza el rol de los medios de comunicación y justamente también de las redes sociales en el proceso constituyente desde una perspectiva también desde la región de Ñuble Francisco ¿estás muteado? Ahora sí ahora sí podemos escuchar a Francisco muteado Bueno reitero el agradecimiento por esta excelente oportunidad de compartir con colegas de tan destacada trayectoria y sobre temas que son tan relevantes para nuestra actividad y para la sociedad en general yo quisiera plantear los puntos que me parece que son más relevantes sobre los que yo pienso que deberíamos poner atención en el proceso constituyente en primer lugar me parece que los medios de comunicación van a ser muy cuestionados en el proceso constituyente creo que tuvimos un estallido social nos marcó un antes y un después en términos de la valoración que la ciudadanía tiene respecto del rol que cumplimos durante mucho tiempo de alguna forma se nos atribuyó buena parte como los causantes de las desigualdades sociales parece que puede ser un exceso culparnos de todos los males de la sociedad chilena pero como bien dijo Hans tenemos que hacer una autocrítica respecto de qué rol hemos jugado y cuánto hemos contribuido también a ese estado de situación a esas desigualdades no obstante la pandemia también ha marcado un punto de inflexión y tiene que ver con una revaloración de los medios en cuanto a su capacidad de checar información chequeada desarrollada por profesionales bien intencionada digamos y digamos con ciertas garantías de credibilidad en una situación extrema e inédita como la que estamos viviendo yo creo que se ha producido una revalorización como decía o una reubicación en la sociedad respecto de nuestra función primer punto segundo punto es que nosotros tenemos una constitución que asegura a todas las personas la libertad de buscar acceder esto es textual recibir información veraz y emigre opinión sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio me parece que una redacción cualquiera que la lee es perfecta o sea creo que aquí hay una una inspiración una inspiración basada en experiencias internacionales de las democracias occidentales que toman no cierto la libertad de expresión y de información como un valor relevante en la sociedad creo que allí bueno se podrá manejar más o menos digamos la redacción tema importante para una constitución cuando el lenguaje de una constitución es muy importante un concepto versus otro bueno de modo que creo que allí tenemos una base que no debería verse alterada tercer lugar creo que es importante poner atención respecto al derecho a buscar información el derecho a buscar información y el acceso que no están garantizados explícitamente en la constitución vigente pero que son esenciales para el ejercicio periodístico ese es un tema que es muy importante el acceso a la información para el trabajo periodístico cuarto la responsabilidad social de los medios de comunicación y esto no es como la responsabilidad social empresarial digamos que tiene que ver con trabajar con las comunidades y eso también es muy relevante sino que tiene que ver con lo que señalaba María Eliana como los medios de comunicación somos capaces de incentivar el debate y conducir el debate particularmente en momentos en que las sociedades están polarizadas ojalá no ocurra con nuestro debate constitucional con nuestro debate constituyente pero si así ocurriera el rol de los medios de comunicación es justamente conducir ese debate incentivarlo y conducirlo y que eso nos diferencia mucho de las redes sociales eso es importante pues lo comentaremos después pero las redes sociales son todo lo contrario las redes sociales de hecho funcionan con algoritmos que incentivan el debate y se gana plata justamente ganan plata en la medida que tienen más confrontación y hay más debate y hay más click y en el fondo hace crecer esa tensión quinto la experiencia comparada yo creo que hay que poner mucha tensión respecto a la experiencia comparada que tenemos cerca Argentina con debates constitucionales recientes Argentina Uruguay Venezuela y Ecuador yo la verdad no conozco tanto de este tema he podido acercarme un poquito más a la experiencia Argentina y Ecuador y creo que en las dos hay cosas rescatables en Argentina creo que se condujo muy bien el debate constituyente luego la puesta en práctica de lo que allí se instituyó puede ser discutible obviamente pero creo que digamos la redacción y todo cómo se construyeron los argumentos es muy interesante verlo creo que la sociedad argentina hizo hay un esfuerzo y los periodistas en fin un esfuerzo muy interesante en Ecuador todo lo contrario un desastre ahí creo que hubo muchos problemas fue muy manipulada digamos el debate y terminó justamente en una tutela en una enorme tutela del Estado respecto de los medios de comunicación que creo que es algo que nadie desea sexto el derecho a la privacidad la protección de datos personales creo que es un tema emergente que nos afecta muchísimo a los medios de comunicación el derecho al olvido por ejemplo que es algo que en nuestro país no se ha abordado lo suficiente como queda la información en los motores de búsqueda por ejemplo de Google la justicia chilena en pocos fallos la Corte Suprema ha resguardado hasta el momento la libertad de prensa nos ha obligado a los medios a borrar lo que hemos escrito pero nos ha solicitado contextualizar la información incluso sería deseable seguir la información para que por ejemplo un imputado cuando es absuelto no quede como un condenado por ejemplo en un caso que tenga connotación policial o judicial creo que esos son temas en los que también debemos poner atención y respecto de la protección de datos de datos personales es interesante porque ahí se está legislando digamos y eso probablemente se consagre constitucionalmente entonces a ver cómo salimos ahí los medios de comunicación puede ser complicado los medios de comunicación hoy en día también están manejando bases de datos creo que es algo también sobre lo que tenemos que poner ojo porque podríamos vernos afectados nosotros no comercializamos con datos no sabemos nada de eso pero eventualmente podríamos como digo vernos impactados por una legislación en ese sentido entiendo que eso no ocurriría pero bueno siempre hay que estar muy atentos bueno me apuro porque para no monopolizar el tiempo creo que también en tema de delitos en tema de delitos asociados ¿no es cierto? a la libertad de expresión hay que tener mucho ojo obviamente no podemos tener retroceso en ese sentido penalizar o sea llevar al derecho penal los conflictos que se generan en el ejercicio de libertad de expresión me parece que es parídico probablemente sí hay un ámbito de las indemnizaciones civiles que pueden pero encarcelar periodistas por difundir lo que se considera en un momento la verdad y que puede eventualmente tener cambio etcétera me parece que son muy malos precedentes para la libertad de expresión octavo la propiedad intelectual ese es un problema que se está generando en nuestro país que tampoco tiene tenemos una regulación de propiedad intelectual de los años 70 que requiere ser modificada y que a nosotros también nos afecta hoy vemos como hay clipping hay medios digitales que reproducen los contenidos de los medios tradicionales sin citar digamos la fuente en el fondo lucan con el trabajo de otros y no tienen ningún tipo de sanción ni de regulación noveno la autorregulación de los medios que es muy importante cómo nos autorregulamos la autorregulación no es como que todo que librado al azar necesitamos disciplinarnos en eso necesitamos construir difundir también que tenemos autorregulaciones la autorregulación es una técnica de regulación y cuando el Estado entra en las regulaciones ahí yo creo que hay problemas y en general generalmente se alteran digamos lo que nosotros generalmente los periodistas consideramos que son derechos fundamentales para nuestra profesión y por último no puedo dejar de mencionar décimo el fomento de la pluralidad y de los medios regionales eso también es muy relevante en nuestro país y ojalá sea también parte del debate constituyente son varios los puntos varias las aristas que ya han surgido a lo largo de este conversatorio vamos a ir retomando ciertos aspectos ciertas temáticas que han ido surgiendo pero antes de ello me gustaría volver a darle la palabra a Tabita Moreno para que pueda continuar con con su con su exposición muchas gracias Fernanda primero disculparme pero el teletrabajo tiene sus bemoles y efectivamente estoy trabajando con mis perritos alrededor entonces tuve que interrumpir a partir de de su querer participar también de este conversatorio quería dar su opinión también con el tema que más se entiende Tabita no hay problema bueno me quedé efectivamente en el minuto en que estaba planteando que las fases de la comunicación actualmente todas las fases de la comunicación están de alguna manera mediadas por los sistemas informáticos y eso implica que el acceso a la información el manejo o manipulación de la información el almacenamiento y la distribución de la información tienen que ver o están manejadas desde sistemas informáticos y en este escenario justamente es que cada persona todas las personas tenemos la posibilidad de participar de participar en la construcción de un relato activo todos podemos ser parte de la construcción de información de la producción de información y en este escenario es que el investigador argentino Pablo Bukowski habla de unas audiencias que son totalmente distintas actualmente y que los medios tradicionales debemos comenzar a considerar las audiencias actuales son tribales según este autor son expresivas son emocionales y son escépticas entonces esas características debemos considerarlas cuando estamos trabajando desde los medios de comunicación y sobre todo en procesos que estamos llevando a cabo como el país está viviendo en este minuto el proceso constituyente y el resto de los procesos eleccionarios en este escenario justamente y considerando todos estos procesos eleccionarios es que los medios de comunicación requerimos escuchar de mejor manera o con mayor atención a las audiencias quizás en eso es en lo que estamos fallando y por qué existe desconfianza hacia los medios de comunicación siempre debemos comprobar la noticia siempre ese es nuestro compromiso y siempre estamos pendiente de informar de manera veraz de manera oportuna pero actualmente también requerimos escuchar qué es lo que está discutiendo qué es lo que están conversando las audiencias y especialmente en el caso de Chile y probablemente en otras sociedades también qué está pasando con quiénes son las nuevas audiencias qué está pasando con quiénes serán los futuros consumidores de medios de comunicación que son los jóvenes y que son los que dieron vida al proceso constituyente que hoy estamos viviendo entonces yo quiero dejar ahí planteado porque creo que los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad de escuchar a las audiencias y pensar y proyectar nuestros contenidos considerando la justicia social considerando la emocionalidad además de las personas no solamente estamos entregando información a secas estamos entregando información que de una u otra forma afecta las emociones coinciden las emociones de nuestras audiencias perfecto así con las últimas palabras de Tabita Moreno terminamos esta primera parte de nuestro conversatorio las exposiciones de cada uno de los panelistas pero yo ya les indicaba que han ido surgiendo varias aristas con respecto al tema de tanto de los medios de comunicación y también de las redes sociales en el rol que juegan en el proceso constituyente me gustaría recalcar algunos de los conceptos como no olvidar que el rol fundamental de los medios de comunicación sigue siendo informar a la ciudadanía entender también la forma de entregar la información a las audiencias y otro de los aspectos es escuchar directamente a las audiencias algo que al parecer en un momento se había perdido pero en esa misma línea me gustaría preguntarle a los cuatro partir eso sí por Hans Losley sí se ha entendido en este momento el cambio de switch que tuvieron que hacer los medios de comunicación en su momento para que ahora en el proceso constituyente no exista o se tienda a disminuir esa falta de confianza en los medios de comunicación desde la misma ciudadanía gracias Fernanda yo escuchaba atentamente lo interesante por ejemplo que planteaba Francisco respecto de todos esos puntos que fue enumerando antes de responder a aquello me parece súper importante el tema de la descentralización y que va a ser importante espero a través de la elección de los gobernadores regionales y especialmente en esta nueva carta fundamental que se va a transformar porque claro debe haber una libertad de información una libertad para informar para que la gente pueda informarse pero me parece que aquí más que libertad también debe ser un derecho el informarse también ahí deben haber algunos cambios sumamente importantes de aquí en adelante y espero que eso también se pueda discutir y especialmente para tener medios de comunicación especialmente regionales mucho más fuertes y empoderados y creo Fernanda probablemente a usted también le pasó a Francisco probablemente también nos pasó ahora con la pandemia pongo un ejemplo súper sencillo respecto a lo que estaba pasando en la región metropolitana se estaban desconfinando un montón un montón de comunas y la situación estaba muy pero muy compleja por ejemplo en Magallanes en la Araucanía en los lagos en Bío Bío pero claro cuál era el mensaje de la autoridad era que aquí en Santiago se estaba desconfinando que estábamos abriendo los restaurantes y claro nosotros acá informábamos que la situación estaba muy pero muy compleja en la región del Bío Bío Francisco en Ñule lo mismo me consta porque tenía también información respecto a lo que se publicaba allá ustedes también Fernanda entonces claro ahí también tenemos que tener un rol mucho más importante y empoderado respecto de eso e informar y aquí empiezo a responder un poco la pregunta claro tenemos que llegar de mejor manera con la gente tener un contacto mucho más cercano mucho más directo también con la gente y eso también lo permite justamente las redes sociales que es algo bastante positivo bastante positivo me parece que antiguamente o no antiguamente podemos hablar de esto de hace 10 15 años por ejemplo hay algunos autores que hablan respecto de cuáles son los roles fundamentales de los medios de comunicación en procesos electorales por ejemplo Egingan y McGrady en Media Politics a Sitting Sense Guide del 2007 solamente del 2007 ellos proponen tres cosas proponer foros para debates también que los votantes sufragan informados y también que los medios de comunicación fiscalicen las irregularidades que pudiera haber y las informen son tres aspectos pero podríamos sumarle un cuarto que tiene que ver con la retroalimentación y que se puede dar también a través de las redes sociales especialmente en el cuestionamiento tanto de la información que nosotros los medios de comunicación podemos estar entregando que a lo mejor no está llegando de buena forma o no estamos tomando la aposta de lo que la gente también quiere informarse y especialmente respecto del cuestionamiento a los políticos a la clase política tan cuestionada especialmente durante este último tiempo me parece que ahí tenemos que como yo lo decía al comienzo lo planteaba también respecto de esta autocrítica tenemos que estar mucho más cercano a la gente escuchar mucho más escuchar mucho más yo creo que eso es fundamental especialmente en este proceso y creo creo que la mayoría de los medios al menos según lo que yo puedo revisar especialmente en regiones se ha entendido ese mensaje y creo que se está haciendo un cambio desde ya y me parece que es sumamente importante y esa es la línea y por eso creo que es sumamente importante que en el debate político que se va a dar ahora en adelante me parece que el tema de los medios de comunicación de la libertad de expresión y especialmente de comunicar tiene que ser también bastante importante perfecto muchas gracias me gustaría retomar justamente el tema de la descentralización que estaba indicando nuestro colega porque si bien se daba el ejemplo directamente de lo que ocurrió en su momento en la emergencia sanitaria que todavía continúa veíamos el tema de la centralización muy directa en nuestro país donde se estaban tomando decisiones en Santiago para un país completo donde en diferentes regiones el panorama era completamente diferente ¿creen ustedes que a nivel y llevándolo al tema en específico el proceso constituyente se sigue replicando esa misma idea la centralización está muy marcada aún en este proceso que estamos viviendo histórico en nuestro país me gustaría ahora darle la palabra a María Leana Sí Fernanda sí la verdad es que yo creo que todavía es un poco prematuro para decir eso sin embargo quizás el centralismo informativo se puede dar en relación a la propia región a la propia comuna a veces nos quejamos mucho del centralismo mirando hacia la gran capital Santiago pero nos olvidamos que a veces en nuestra propia región también centralizamos mucho la información nos preocupamos mucho de lo que ocurre en el Gran Concepción y pensamos Concepción Talcahuano a veces apurado llegamos a la frontera con el Bío Bío y nos olvidamos del resto o lo miramos solo en situaciones muy específicas a lo mejor quizás noticias espectaculares accidentes otro tipo de cosas y nos vamos olvidando también de los ciudadanos y las personas que habitan en esos territorios en esas comunas y ahí puede ser que efectivamente se nos centralice mucho la información y nos vayamos quedando en el lugar donde se supone que se toman entre comillas las decisiones políticas de la región y por eso miramos tanto a la gran capital porque aquí está la sede del intendente está la sede de las principales de las principales instituciones públicas la gran mayoría de las actuaciones de los políticos se concentran en la ciudad de Concepción por lo tanto estamos siempre mirando lo que ocurre acá y dejamos un poco de lado al resto yo creo que el proceso constituyente efectivamente nos va a dar también esa posibilidad y ese desafío de mirar hacia otros lados de ver qué se está pensando en los distintos espacios de aclarar también aquellas dudas que vayan surgiendo porque seguramente muchas personas no van a tener muy claro el rol del constituyente y lo van a asimilar en algunos casos a la labor que hace un concejal a la labor que hace un gobernador a la labor que hace un parlamentario eso es fácil de que ocurra porque por lo general las personas tienden a y todos de alguna manera tendramos a pensar en nuestros problemas a nivel local y tratamos entonces de que esos problemas tengan solución en la representación que otorgamos a distintas autoridades entonces ahí también tenemos un papel fundamental en cuanto a cómo informar muy bien lo comentaban acá los colegas el tipo de información que se entrega va a ser fundamental no cualquier información la información tiene que ser comprobada verificada chequeada y ahí está por cierto la gran diferencia que pueden marcar los medios de comunicación con las redes sociales las redes sociales seguramente transmiten y lo hacen mucha información sin embargo no todas las informaciones son noticias finalmente quienes logran que esa información que está circulando se convierta en noticias son los periodistas y los medios de comunicación porque la levantamos y la tenemos que contactar tenemos que verificar datos tenemos que chequear la información y una vez que eso ha ocurrido recién lo podemos difundir convertirla en una noticia que al ciudadano le podrá asombrar esperanzar lo podrá asustar en fin le va a provocar alguna reacción porque es una noticia que le va a tocar directamente y una de las cosas que a mí me parece que vamos a tener que tener mucho ojo también en este proceso constituyente es que se va a informar y no dejarnos llevar por las meras opiniones María Eliana disculpa nuevamente que te tenga que interrumpir pero nuevamente vamos a hacer una pausa y nos volvemos a conectar eso sí no se vayan no se asusten vamos a continuar con nuestro conversatorio en unos minutitos más ya vamos a estar de regreso para que María Eliana pueda terminar su opinión y vamos a continuar conversando sobre el rol de los medios de comunicación y las redes sociales ya regresamos con nuestro conversatorio sobre el rol de los medios de comunicación y redes sociales en el proceso constituyente bien digo quedamos justo en la intervención de María Eliana quien se estaba refiriendo a la importancia que toman los medios de comunicación y las redes sociales en tratar de romper directamente este centralismo y cómo quizás ese centralismo podría afectar en el proceso constituyente que aún nos queda todavía por vivir Sí gracias gracias Fernanda María Eliana te cedo la palabra para que puedas continuar Muchas gracias gracias Fernanda Sí bueno lo que estaba comentando hace un rato era que en realidad sí vivimos centralismo en formación no solo referido a Santiago sino que también nuestra propia región en relación a la capital regional por lo general mucha información en las noticias se tienden a concentrar acá lo que claro puede tener una explicación bastante lógica es el centro político administrativo de la región del Bío Bío en este caso y en el caso de Francisco en la región de Ñuble y Chillán es la capital por lo tanto mucha información va a generarse ahí sin embargo el proceso constituyente yo creo que también es muy necesario que miremos hacia el resto de las comunas que no las dejemos de lado las provincias y las comunas son realmente importantes porque además también tienen mucho que aportar en este proceso hay mucha expectativa además que se ha ido creando y en ese sentido también el factor territorial y geográfico tiene que estar presente las demandas quizás que se levantan desde la capital regional no necesariamente van a ser aquellas que van a reflejarse en otros territorios así que también es importante que en la medida que cada medio lo pueda hacer también esté reflejado eso y ahí como tú señalabas las redes sociales pueden aportar porque son precisamente los mismos ciudadanos que habitan en esos espacios los que también van señalando sus necesidades sus propuestas sus sugerencias sus anhelos sus sueños y que también los puede ir recogiendo los distintos medios en sus propias plataformas creo que la conjunción redes sociales y medios es muy importante los medios tienen sus propias redes sociales y ellas también le permiten tomar el pulso de la ciudadanía también le permiten saber lo que los ciudadanos quieren lo que esperan ver reflejado en los medios que están siguiendo así que también puede ser un gran aporte y realizar un trabajo complementario muy relevante en este proceso que va a requerir mucha información como ya muy bien lo plantean nuestros colegas va a requerir información pero buena información de buena calidad porque efectivamente podemos criticar muchas veces las redes sociales a veces desinforman pero más que eso a veces también entregan mala información y eso puede inducir a tomar decisiones erradas o puede inducir a opiniones que no corresponden a lo que en realidad está pasando por eso es que también es tan relevante que pongamos acento a aquello y también seamos capaces de los medios que tienen sus redes sociales también guiar de alguna forma a través de sus publicaciones ese comportamiento ciudadano que esperamos que sea muy ejemplar en el proceso que se vive pero que requiere más que nunca creo yo la información oportuna veraz y de calidad se van a ir desarrollando muchas más situaciones de aquí en adelante sabemos que todavía quedan varios litos que tienen que ir ocurriendo en el contexto del proceso constituyente y se tienen que desarrollar varias discusiones políticas Francisco Martínez en esa misma línea ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales evidentemente en estas discusiones políticas en cuanto a la información que se tiene que ir entregando también? Bueno quisiera retomar lo que te señalaba al principio que tiene que ver primero creo con incentivar el debate mediante la más exhaustiva posible dentro ¿no es cierto? de las capacidades que tengan los medios de generar contenido para la ciudadanía de modo que la deliberación el conocimiento tenga todos los elementos la deliberación sea informada y tenga todos los elementos para para poder ser lo más virtuosa posible eso es lo primero incentivar debate con contenidos de la mejor calidad posible adhiero también a lo que dice María Eliana en términos de la descentralización de la información de la atención respecto de las comunidades no creer no creer que las capitales regionales son digamos el eje de todo es muy importante que en un proceso inédito como el que va a vivir nuestro país ojalá podamos ser vehículos de la mayor cantidad de voces y visiones y de alguna forma permear a aquellos que toman decisiones en segundo lugar me parece relevante también aportar a la conducción del debate creo que los debates pueden tomar distintos rumbos dependiendo de la intención que tengan aquellos que lo alientan y me parece que bueno los medios de comunicación tenemos allí una ética un compromiso con el bien común que es determinante en instancias como esta de modo que también allí hay un hay un foco muy relevante para nosotros ¿no? el de conducir un debate con la mayor amplitud con con un foco creo también siempre puesto en aquellos que han tenido menos voz creo que es muy importante eso creo que siempre buscamos buscamos en el periodismo representar todas las visiones pero claramente en nuestro país hay visiones hay realidades que han estado mucho más postergadas que han estado invisibilizadas creo que es nuestra misión en un momento como este también darle prioridad a esas realidades y eso me parece que también es un rol muy importante que tenemos que cumplir sin descuidar ¿no cierto? las vocerías importantes y aquellas que sabemos que de alguna forma ¿no cierto? están ancladas a los núcleos de poder pero justamente nosotros estamos llamados a hacer ese contrapeso o a intentar hacerlo ¿no? de que también aquellos que no han tenido las posibilidades de expresarse o de alcanzar a la sociedad digamos de manera masiva lo pueden hacer a través de los medios de comunicación tradicional me gustaría hacer hincapié en uno de los puntos que indicaba Francisco que es dar voz directamente a la ciudadanía que tal vez no se ha escuchado a sectores que han quedado quizás un poco más rezagados y Tabita hace unos instantes también indicaba que los jóvenes jugaron un rol fundamental en todo el proceso que estamos viviendo aquí yo creo que hay un desafío muy importante también por parte de los medios de comunicación de captar directamente a esa audiencia que tal vez queda un poco más alejada de los medios de comunicación tradicionales y podría ser directamente un desafío ahora actualmente pero también a corto, mediano y largo plazo así es toda la razón Fernanda es un desafío que debemos asumir desde los medios de comunicación pero yo quisiera antes de hablar de ese desafío que creo que es sumamente importante retomar el tema de la descentralización y la relevancia que en esto tienen los medios regionales yo creo que y lo hemos visto con casos concretos especialmente en el contexto de la pandemia los medios regionales han cobrado un rol muy relevante para mantener informada a la ciudadanía a su población en los territorios específicos porque ya sabemos que los medios centralizados o los medios de Santiago específicamente informan prácticamente solo de Santiago entonces si queremos que nuestra comunidad esté informada el rol es de los medios regionales y ahí creo que efectivamente estamos jugando un rol importante en el sentido de que se ha asumido ese papel se ha asumido esa responsabilidad y los medios regionales están trabajando por informar a su ciudadanía y por también jugar un rol en la formación cívica de la población para fomentar lo que decía Francisco fomentar la participación en los procesos eleccionarios en la participación en nuestra democracia que podemos tener críticas a nuestra democracia pero lo importante es que participemos porque así es como podemos mejorarla entonces eso es un primer punto luego en los desafíos que efectivamente tenemos los medios de comunicación para alcanzar a entender y también para comunicarnos con estas nuevas audiencias creo que tenemos un camino muy desafiante y muy bonito además que recorrer y ahí juegan un rol preponderante las redes sociales y yo quiero citar un ejemplo dos ejemplos concretos la reciente la recientemente cuenta de Twitter bloqueada de Donald Trump de Real o Real Donald Trump es su cuenta personal pero que sin embargo él la utilizaba para trabajar para difundir sus pensamientos para despedir personal despedir funcionarios públicos y para incitar al odio y esa cuenta para generar odio para transmitir mensajes de odio para transmitir además información falsa también y con todo eso él fue generando esta bola de nieve que terminó el miércoles pasado justamente en la insurrección de parte de la población y el ataque al Capitolio el ingreso de parte de personas que defienden una postura de extrema derecha de extrema conservadurismo interrumpieron y entraron al Capitolio muy motivados por lo que el presidente Trump transmitía en esta cuenta y eso es lo que llevó a Twitter a bloquear esta cuenta pero sin embargo es súper interesante que esa cuenta contaba hasta antes de su cierre con 88 millones de seguidores o sea cada mensaje que él enviaba lo enviaba a sus 88 millones de seguidores puede que algunos no lo hayan visto pero ese es el número de seguidores que es mucho más de lo que tienen medios de comunicación tradicionales si revisamos por ejemplo los seguidores que tiene The New York Times son alrededor de 28 millones si es que recuerdo bien pero no son más de 30 millones de seguidores y lo mismo sucede con otros medios muy muy relevantes y en un caso en otro ejemplo en un caso chileno particularmente la semana pasada en cuestión de horas en cuestión de horas ni siquiera en una mañana completa prácticamente todos en Chile habíamos escuchado los audios de estos jóvenes y de la fiesta en Cachagua y esos audios no se distribuyeron por medios tradicionales se distribuyeron a través de las redes sociales entonces de qué manera ahí es donde está el desafío de qué manera los medios vamos a trabajar con estas plataformas que son tremendamente potentes pero en beneficio de entregar una información veraz una información precisa en informar adecuadamente a la población pero además captar la atención de la población o de los jóvenes puntualmente que en este minuto está más concentrada en la entretención en el pasar el tiempo y que tienen muchos seguidores todos los por ejemplo youtubers con videos o material canales que son pura diversión y que para los que somos un poco más viejos incluso resulta hasta chocante como perder tiempo en ese tipo de contenido pero para ellos tiene sentido entonces como esa es la pregunta y no tengo una respuesta obviamente pero sí creo que hay que discutirla conversarla claro Tavita daba ejemplos claros del alcance que tienen las redes sociales no solamente a nivel local sino que a nivel mundial con la capacidad que pueden generar en los otros no podemos desconocer yo creo que en esta conversación que hemos tenido hasta el momento no podemos desconocer la importancia que han tomado las redes sociales en el último tiempo que la gente la está utilizando para producir y reproducir información para distribuirla para poder informarse pero en esa línea me gustaría que pudiéramos analizar ¿es el momento de que los medios de comunicación tradicionales se tengan que redefinir pensando en justamente las redes sociales? Le doy la palabra a Hans Losley para que pueda responder esa pregunta hasta lo más clásico los medios de comunicación siempre fueron un intermediario entre lo público o lo político y la ciudadanía pero se está dando ahora esta desintermediación es decir la ciudadanía está buscando ahora otras fuentes para poder informarse y eso también tiene que ser tomado en cuenta por parte de los medios de comunicación ahí también hay un elemento sumamente importante me gustaría hacer una especie de analogía comparación yo sé que Tabita María Arianna Francisco me van a entender probablemente a lo mejor los jóvenes no tanto pero se recordarán estos comandos de campaña ¿verdad? estos equipos que trabajaban en terreno pintando panderetas en las campañas políticas eso ya prácticamente no se da ¿y por qué no se da? se da en las redes sociales ahora justamente y hay equipos trabajando 100% previo a las elecciones en las redes sociales para informar como el ejemplo que yo ponía hace un tiempo hace unos minutos atrás respecto de cómo trabajó Barack Obama el año 2008 en su campaña por ejemplo que lo hizo bastante bien y motivó a mucha gente para ir a votar pero claro se trabaja de buena forma pero también hay encargados de entregar de repente información que no es 100% correcta y que intentan muchas veces ir desinformando a la ciudadanía ya sea tomándome de alguna información de los medios de comunicación o también publicando información y masificándola a través de redes sociales ahí también tenemos que tomar a ver hay información importante así como las redes sociales se toman de los temas de los medios de comunicación también por supuesto hay temas interesantes de las redes sociales que la misma ciudadanía propone y que también pueden ser tomados por los medios de comunicación siempre como lo que decía hace un rato María Eliana verificando la información confirmándola con 3, 4, 5 fuentes si es necesario si es que es algo muy pero muy delicado entonces yo creo que sí a ver los medios de comunicación y las redes sociales son lo mismo me parece que no pero si hay un vínculo un vínculo en el cual también tenemos que trabajar pero con bastante cuidado Siguiendo el mismo tema me gustaría darle la palabra a María Eliana con respecto a trabajar directamente en ese mismo vínculo que indicaba Hans porque vemos que en las redes sociales van apareciendo ciertos personajes que no han recibido la formación que todos nosotros lo pudimos optar en la universidad en las carreras de periodismo entonces van surgiendo ciertos movimientos que se alejan un poco de la misma línea que uno va va nutriéndose con la experiencia con el conocimiento que tuvo en la educación superior entonces creo yo puede costar mucho más tratar de de abarcar directamente a estas personas que se toman las redes sociales para informar ¿Cómo es la postura tuya María Eliana desde el colegio de periodistas frente a estos movimientos que han ido surgiendo en las redes sociales para entregar información que muchas veces no es verídica o no cuenta con las fuentes indicadas? Sí, sí Fernanda sí, bueno siguiendo también un poco lo que ha planteado Hans y lo que han planteado los demás colegas la verdad es que efectivamente las redes sociales han representado y siguen representando y lo van a seguir haciendo seguramente un gran desafío para los periodistas y para los medios de comunicación ejemplo muy relevante y ya se comentó acá fue a partir del estallido del año 2019 acá en Concepción yo recuerdo mucho que habían algunos a ver no quiero calificarlos de reporteros pero personas que se dedicaban a difundir información con una cámara de su celular iban contando lo que pasaba en una protesta arrancaban junto con los manifestantes y y se ponían del lado de los manifestantes hubo algunos casos incluso hasta que en vivo incentivaban a los manifestantes a tener ciertas prácticas o acciones concretas y era increíble ver la cantidad de personas que los seguían que los veían en vivo ahí en su transmisión en vivo y en directo y uno y uno se imaginaba y se ponían el lugar ahí de lo que estaba pasando y las reacciones que eso iba provocando en en los comentarios que uno iba viendo también en estas transmisiones en vivo había otros que eran un poco más más tranquilos en su en su en sus transmisiones en vivo y solamente se dedicaban a mostrar las imágenes y a contar un poco lo que estaba pasando entonces eso también nos dejaba de manifiesto el momento que vivíamos la necesidad que algunos tenían de de buscar de saber lo que estaba pasando ¿no? Sentían que los medios no lo estaban reflejando en ese minuto entonces comentaban mucho y dónde están los medios dónde está la tele y dónde están no sé quién que nos están transmitiendo esto pero tal red tal persona lo está haciendo ese nos representa ese es nuestro reportero en fin y eso eso también eso también indicaba un poco hacia dónde hacia dónde iba el interés ciudadano pero pero no era un interés masivo ¿no? tampoco uno puede pensar que estaba todo el mundo pensando y conectado a a ver lo que estaba pasando en un determinado momento porque además era sólo un hecho puntual era algo que estaba pasando en el centro en una cuadra en un espacio determinado no estaba el contexto de de en realidad de lo que eso significaba entonces eh a qué va a qué apunta esto eh a que el desafío que tenemos nosotros los periodistas es que precisamente la formación que hemos recibido eh en en los cinco años de estudio en las universidades apunta a eso a cómo contextualizamos lo que está pasando la información la información está en todos lados o sea es muy fácil que cualquiera con un teléfono celular se pare en una esquina grave algo y lo suba a su facebook o lo transmita por su red social e inmediatamente muchas personas lo van a ver y van a comentar pero solamente se va a quedar en ese hecho puntual no vamos a saber por qué pasó eso cuáles fueron los protagonistas por qué ocurrió cuál fue el contexto qué pasó después eso no lo vamos a saber porque esa persona va a grabar sólo ese momento y después va a dejar de transmitir y se va a ir a su casa o va a seguir en sus labores y ahí entra el periodista entonces ahí entra el medio de comunicación a ver si ese hecho efectivamente es una información que merece ser seguida y reporteada investigada y convertida en noticia y transmitida después en el medio de comunicación para que entonces la ciudadanía se informe adecuadamente de por qué ocurrió eso en qué contexto y cuáles fueron las consecuencias y en definitiva en qué terminó esa información o esa acción ahí está nuestro desafío por eso también yo digo que las redes sociales pueden significar para nosotros un dolor de cabeza muchas veces porque no nos faltan también las informaciones que se difunden rápidamente en las redes sociales que es la ventaja que tiene esta instantaneidad de transmisión y muchas veces en los medios eso implica que colegas están forzados obligados a rápidamente reaccionar para verificar si aquello es verdad o no porque así también se lo está exigiendo su medio en Twitter se está diciendo tal cosa en Facebook se dice tal otra en Instagram se publicó tal otra entonces a veces la rapidez por la que tenemos que reaccionar puede ser que no nos lleve a inmediatamente chequear la veracidad o no de aquella información y ahí entonces no debemos equivocarnos en eso porque se pone en juego la credibilidad de nuestra labor profesional pero también la del medio al cual representamos y yo creo que ahí en ese sentido es que nos ha afectado también porque muchas veces las personas sin saber más allá de lo que se transmite en una red social inmediatamente dicen ¿y dónde están los medios? ¿por qué los periodistas no cuentan esto? ¿por qué lo esconden? ¿por qué no lo dicen? y empiezan a imaginar conspiraciones empiezan a imaginar que los medios somos todos vendidos que los periodistas somos aquí que los periodistas somos allá y como bien alguien comentaba hace un rato nos responsabilizan de todo lo malo que ocurre en el mundo más o menos y eso ha ocurrido siempre no es que esté pasando solamente ahora con las redes sociales esto ha pasado en muchos otros momentos de nuestro desarrollo profesional por lo tanto el desafío es mucho mayor y sobre todo cuando nos enfrentamos a pseudo comunicadores yo uso esa expresión porque la verdad es que es así para nosotros ha representado siempre un desafío como colegio periodista y como profesionales porque tampoco tenemos una ley que proteja y que permita y que te permita entonces reaccionar oportunamente frente a eso nuestra legislación es muy antigua y no da cuenta de estos fenómenos por lo tanto también estamos un poco al garete en relación a esto y lo único que uno puede hacer en relación a esto y también lo hemos comentado con muchos otros colegas es reforzar la labor profesional anteponer a esa información que no es concreta que es falsa derechamente o que le falta verificación el contraste que lo da el trabajo profesional el chequeo el contra chequeo y la verificación correcta de la información y de esa manera ir contrastando e ir propiciando que las redes sociales no sustituyan el rol de los medios de comunicación ¿ya? que yo creo que eso es también algún temor que muchos han manifestado en algún momento algo que yo no creo que vaya a pasar porque además los medios de comunicación también tienen sus propias redes sociales que le pueden permitir contrastar y ser un contrapeso a este gran poder que en algún momento han tenido las redes sociales y que también depende mucho de quién esté detrás de esa red social sabemos también que hay muchos perfiles que son falsos y por lo tanto eso también provoca que ciertas informaciones se vayan difundiendo muy rápidamente y a veces se pierde la capacidad de reacción ante esta intentanidad que genera la red social así que yo creo que lejos de asustarnos esto debe seguir motivándonos a profundizar y a realizar un trabajo profesional con mucho mayor calidad y con un alto contenido ético que yo creo que eso es también fundamental y que la formación universitaria lo propicia y lo manifiesta la ética es fundamental en nuestra actuación profesional y es lo que nos va a diferenciar de estos otros comunicadores entre comillas que proliferan mucho en las redes sociales Perfecto en esa misma línea me gustaría darle la palabra brevemente también a Francisco con respecto al tema colaborativo que se debería generar evidentemente yo creo que ha quedado claro entre los medios de comunicación y las redes sociales obviamente en la línea de la experiencia del diario la discusión y radio la discusión cómo tratar de generar ese trabajo colaborativo y que se entienda por parte de la ciudadanía también Sí Fernanda tú planteaste en algún momento o en alguna de las preguntas que habíamos visto en pauta si las redes sociales eran medios de comunicación o podíamos asegurarnos como medios de comunicación yo creo que muy sabia digamos la reflexión y interesante ciertamente de María Eliana las redes sociales no son medios de comunicación pues están ausentes de una serie de factores que muy bien los citó María Eliana profesionalismo análisis chequeo consideraciones éticas etcétera pero efectivamente las redes sociales llegaron para quedarse y pueden ser muy únicas para el trabajo periodístico entonces la pregunta que creo que tenemos que hacernos y que nos estamos haciendo digamos y en las cuales estamos buscando respuestas y como bien alguien dijo esto es muy interesante es muy desafiante qué usos periodísticos posibles podemos encontrar en las redes sociales cuáles son los modelos de gestión de las plataformas que también los medios de comunicación podemos utilizar en qué medida se aprovechan también las posibilidades comunicativas de las redes y yo diría que hay tres elementos o tres instancias digamos tres momentos del trabajo periodístico que son muy relevantes en primer lugar la recepción las redes sociales nos sirven para captar información como dijo Hans obviamente dependiendo de los temas y del conocimiento y del contexto habrá que chequear rechequear recontrachequear cuando es muy delicado el tema pero efectivamente es una fuente de recepción de información para la generación de contenidos periodísticos en segundo lugar me parece que también es un espacio un gran espacio de difusión o sea qué medio de comunicación hoy no tiene redes sociales y con eso ha hecho que su alcance crezca exponencialmente y en tercer lugar la interacción la interacción con las audiencias eso también es muy relevante poder escuchar digamos o conocer mediante los comentarios el efecto que tiene la información incluso continuar ¿no es cierto? el hilo de ciertas informaciones nos ayuda a hacer seguimientos y también bueno nos van mostrando las preferencias sus preferencias que de alguna forma también nosotros vamos en los medios de comunicación conciliando con nuestros objetivos editoriales que siempre bueno son tienen que ver con el bien común y con el desarrollo de nuestras comunidades exactamente ya estamos llegando casi al término de este conversatorio hemos sacado varias aristas limpio con respecto al rol de los medios de comunicación y las redes sociales en diferentes procesos no solamente en el constituyente sino que en varias situaciones que hemos vivido en el último tiempo a lo largo de nuestro país me gustaría que Tabita Moreno fuera la encargada de generar una conclusión con respecto a este conversatorio que se enmarca a otros ya que se han vivido en el contexto del foro constituyente y también de la escuela de verano de la universidad de Concepción ¿Estás muteada Tabita? para que podamos escuchar ahora sí ahora sí bueno en realidad sí puedo cerrar no quiero asumir palabras o poner palabras en la boca de mis colegas así que asumiré la postura personal y a partir de lo que yo he estudiado y he experimentado en el ejercicio profesional efectivamente se ha conversado mucho si los medios de comunicación son lo mismo que las redes sociales o si las redes sociales son un medio de comunicación la verdad es que la discusión continúa abierta pero lo que desde mi perspectiva y desde lo que he estudiado es que las redes sociales son incluso aún más grandes que los medios de comunicación no son medios de comunicación como los entendemos tradicionalmente porque existe efectivamente una definición distinta características y lo que los gringos denominan affordances distintas porque tienen capacidades diferentes a los medios de comunicación y Francisco las mencionaba muy bien estas capacidades de las plataformas de medios sociales hoy se habla de plataformas de medios sociales y no solo de redes sociales porque si lo pensamos bien no solo nosotros estamos en medios sociales como simples individuos cada medio si lo pensamos ningún medio de comunicación está fuera de estas plataformas todos están dentro porque es la forma en que podemos llegar de mejor manera y aún masivamente o más masivamente a los distintos usuarios pero además en forma segmentada por gustos específicos por intereses específicos entonces creo que la conversación es sumamente interesante esta relación que existe entre los medios de comunicación y las plataformas de medios sociales para ver de qué manera nosotros desde el periodismo jugamos un rol y los medios de comunicación regionales y nacionales y en todo contexto jugamos un rol también para trabajar con la población con la ciudadanía para entregar información veraz oportuna contextualizada pero escuchando a la ciudadanía Perfecto nos quedamos con esas palabras de conclusión ya sobre este tema evidentemente da para mucho análisis tanto el rol de los medios de comunicación como las redes sociales por separado y también cómo se van relacionando en las últimas situaciones que hemos estado viviendo en nuestro país yo les quiero agradecer a todos por su tiempo todos grandes comunicadores entregaron varias aristas varias características a considerar en este fenómeno finalmente que se han convertido las redes sociales y cómo también los medios de comunicación se han ido replanteando la forma de tener que entregar la información a la ciudadanía me despido de todos que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde gracias Fernanda muchas gracias que estén muy bien adiós que estén bien igualmente chau chau gracias chau